Hola a todos, este vídeo de hoy va a ser totalmente distinto a lo que os tengo acostumbrados. No es ninguna review ni tutorial, es un llamamiento a la colaboración. Debido a que a lo largo de unos meses he subido bastantes vídeos sobre la cámara de acción SJ4000, somos muchos los que aquí ya la tenemos. Por ello me gustaría hacer una recopilación con vuestros vídeos de momentos espectaculares que habéis grabado con vuestra SJ4000, como por ejemplo un salto en paracaídas, una pirueta con una tabla de snow, un salto desde un enorme acantilado o cualquier cosa que hayáis inmortalizado que creáis que es grande y que os gustaría que mucha gente viese. Si recibo un número considerable de vídeos de cierta calidad haré un montaje con los mejores y añadiré tanto en la descripción del vídeo como en los créditos el nombre de todos los participantes. Y si alguno de los creadores del vídeo tiene un canal de YouTube que quiere promocionar, también le añadiré en la descripción. Con esto vamos a demostrar que no solo hay vídeos espectaculares grabados con un GoPro. El que quiera participar en el vídeo solo tiene que mandarme un email a increíblesj4000.com con un enlace a su vídeo en Mega, Dropbox, YouTube o cualquier servicio que me permita descargar el vídeo en alta definición. En el email ponedme vuestro nombre y canal de YouTube si os interesa promocionarlo. El vídeo solo tiene que cumplir 4 requisitos. Que esté grabado con una SJ4000. Que la calidad del vídeo sea 720p o 1080p. Que su duración no sea superior a 40 segundos. Y si en el vídeo salen personas que sean mayores de edad. Todos estos datos os los dejo también en la descripción del vídeo. Espero que esto tenga acogida y consigamos hacer un vídeo espectacular que dé la vuelta al mundo. Un saludo amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!